Bien Esta es la historia del caballero Sancho Panza Si, si, escuchen Tras tantearle su locura con una argucia entre barbero y cura Se comprobó que seguía torcida a la hechura De nuestro gran amigo Don Quijote, de la mancha al que la jote del arte Literario de la caballería andante Puso otra vez delante de adversarios temerarios De nuevo imaginarios Que saldrán a flote y le harán darse al estricote En esta segunda parte El actor secundario de esta historia se presenta con la muda y el enojo Que surgen tras la ayuda y el arrojo Que hicieron de su muda un despojo Y de promesas un malojo de ilusiones que el tiempo desojo A pesar de habladurías acerca de su amo y de sí mismo Encaminose al abismo Aceptando nuevamente unirse al ramo de las caballerías Y volver a dejar de sentirse sano Arreglando fechorías Aún a riesgo de dañarse Del mismo modo un ojo Una mano O tal vez la gallardía Que le hacía Seguir al que vivía Cada día En la locura Por amor Dígame vuestra merced Si es menester Que su dolor sea mi dolor No le veo razón de ser Digo que a mi parecer siendo yo tu amo y señor Mi dolor es tu dolor aunque al revés no es menester Y del dolor solamente solución la muerte Doloroso remedio que al dolor deja y nace A ricos y a pobres tocará la misma suerte Con el dedo que tantas veces esquivara hacerte Peligros que en no pocas ocasiones Provocaron lesiones en el cuerpo y en la mente A cambio de una paga insuficiente Un hambre permanente y una inexistente Ínsula que lograr descarte Donde está la parte positiva De jugar con mi vida como en un juego de azar De aceptar La falta de juicio de mi amo y su inventiva Que si mi amo no está cuerdo Yo también loco de atar Que más podrá pasar que me sorprenda Que más podrá ocurrir que sea mudable en su razón Después de tantas calamidades A lo largo de esta senda Al final terminaré creyendo incluso yo el crestón Así la astucia sea conmigo haré que un mundo A la manera de los libros se presente ante miedo Juro que el mundo será testigo Del poder del caballero Sancho Panta Que desde ahora sí me llamo Dígame vuestra merced Si es menester Que su dolor sea mi dolor No le veo razón de ser Digo que a mi parecer Siendo yo tu amor y señor Mi dolor es tu dolor Aunque al revés no es menester Dígame vuestra merced Si es menester Que su dolor sea mi dolor No le veo razón de ser Digo que a mi parecer Siendo yo tu amor y señor Mi dolor es tu dolor Aunque al revés no es menester Bien Esta fue la historia De Sancho Panta Convertido en caballero Harto de los malos Harto de los malos Es el cuarto centenario 2005 Venir